Gracias por ver el video. ¿En qué puedo faltar de ti? El mundo parece distinto cuando estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surga. Y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya me consuelas si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia a la realidad. Es que te has convertido. Más allá de tus labios. Celso del sol, de tu vida entregar. Contigo en la distancia, amada mía. F.O.E. 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 F.O.E.